smith and wizard modelo 469 9 milímetros hola amigos bienvenidos a su canal campo demolición a la gran familia de campo demolición y como vieron esto es lo único que voy a decir porque el ninja es el que va a hablar de esto incluso a petición de ustedes los amigos del canal así que si te ha gustado los pulóver esto ve abajo las descripciones busca el link para que lo sigas comprando porque de verdad que muchos amigos e incluso amigas me han estado comprando el pulóver porque uno de los más vendidos es el tamaño importa y es de la velocidad de calibre pero bueno como vieron incluso hay varios amigos ya en el canal que me han comentado de que yo no dejo hablar a ramiro entonces este vídeo es ramiro es suyo dale y con lo que me gusta hablar a mí dale bueno aquí tenemos como le dije al principio la mitad wizard modelo 469 9 milímetros tiene 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 con dicó que también aquí no tengo mucha información de ella si algún amigo del canal tiene más información puede escribir puede dar sugerencias tengo entendido que se fabricó del 71 al 81 es lo que tengo entendido de ella trae un magazine con 12 proyectiles como se bala y es automática por supuesto tiene sus 6 y aquí y no dispara y aquí ya que cargar y a una cosa muy importante que si lo que no me gusta de ella que tiene seguro porque no me gustan las armas con seguro pero hay una cosa que sí me gusta por ejemplo si no tiene el cargador puesto no se dispara y aquí está para disparar aquí está puesto el seguro y aquí es para disparar no tiene municiones pero no se dispara porque no tiene el cargador puesto que eso eso es una buena cosa que no se dispara sin el cargador igual tú no vas a decir nada hoy chico ya no tengo nada que decir de esta pistola creo que fue creo que fue usada por el ejército americano se usó aquí en este país solamente es lo que lo que pude la información que pude buscar como vuelvo a repetirle si tienen alguna información de ella porque es una pistola bastante vieja de hecho bueno tuve que apretar le voy hasta un tornillo porque estaba hasta el tornillo este flojo si tienen alguna información de la pueden mandar la información bienvenida va a ser y bueno es una pistola chiquita compacta fácil de esconder no pesa es muy liviana pero bueno ya la aprobaré porque realmente hace años no tiro con ella la voy a probar a ver qué tal está y a ver si todavía dispara ya no tengo más nada que decir dile a los muchachos que vienes para atrás que vas a hacer unos disparos ok ok dale vamos para allá bueno cuando quiera se tira bastante bien con ella lo que se me queda un dedo afuera aquí pero está buena y es chiquita ay se me olvidó decirle que es una pistola que que fue de servicio también en el ejército americano mira bien en qué año bueno supongo que debe haber sido entre 71 y el 81 que fue el año que se produjo no sé por qué no le hicieron más pero si es muy compacta bien chiquita aluminio frank aluminio el frente no parece que no tengo nadie bueno comparado parece que está y eso sí me gustó que no no mira no dispara no dispara sin el cargador nada no hay forma de decir que di lo que tú me dijiste fuera cámara sí en caso de que que tenga una situación y se crea que le van a poder quitar el arma bota el cargador y la suelta ya nadie va a poder disparar con ella ahora lo que debería hacer una prueba poner una bala en la recámara y quitarle el cargador a ver si dispara vamos a verlo en vivo ahí déjame hacerlo déjame ponerle déjame ponerle unas balitas ahí a ver qué pasa ok vamos a hacer la prueba esa porque ya sabemos que si el cargador no se dispara pero no tiene una bala en el directo vamos a ver si con una bala en el directo se dispararía ok no se dispara ah no no dispara tiene un mecanismo interno que si no le pones el cargador espérate espérate parate para acá mira porque si no no sale ahí a ver ahora quitamos el cargador no dispara está bueno eso porque no pesa no pesa sigue hablando es tu video como que es mi video chico tú no me vas a ayudar aquí ni nada no no yo no te voy a ayudar los amigos me dijeron que te dejara a ti hablar bueno y supuestamente quítate de atrás de la cámara que le voy a enseñar algo a los hermanos del canal como algunos saben yo a veces cojo el arma a veces la cojo así como va ahí se ve bien ok a veces la cojo así y a veces la cojo así en este caso la cojo así porque es una pistolita bastante chiquita pero miren atrás de la cámara no hay nadie miren lo que tiene aquí tiene un grip aquí para si quieres ponerle el dedo ahí que se agarra bastante se traba bastante ah tiene muy buen gatillo también eso sí si no 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 eso sí tiene un gatillo excelente te lo leíste que te la iba a quitar de la mano R6 R6 para chequearlo ponla de lado y apunta para allá para que la gente lo vea ven para acá no se puede hacer sin el cargador ah entonces ponla de lado aquí aquí para que la gente la vea miren aquí tráela para aquí y ponla apuntando para allá para que vean el gatillo no lo meto así para que la gente vea el gatillo ahí vira la mano ahí ok el risé aquí hay que ponerle el cargador después tú estás viendo la pistola aquí no si si no ellos no la ven aquí aquí ahí miren la risé es perfecta tiene un risé pero ahora tengo que sacar aquí ah sin soltar aquí no yo no solto el gatillo vuelvo a poner aquí miren ya ahí está el risé si tiene un risé perfecto miren el risé está ahí mismo wow ahí mismo tiene el risé lo habrán visto los muchachos vamos a ponérselo bien de nuevo no tienes que mirar la cámara para ver si se ve si mira mira solamente le voy a hacer así miren ya ahí está el risé no tiene nada el risé si no no está especial el gatillo si es un gatillo largo si aunque no es de doble acción miren aunque no es de doble acción o es de doble acción si es me imagino yo esta pistola no conozco mucho es doble acción si pero ahí nadie está viendo lo que estás haciendo ok es una pistola que es de doble acción ok todas las pistolas cuando tú las haces esto doble acción es doble acción ok quiere decir que la pistola de doble acción tiene un frame de aluminio muy buena pistola compacta diciendo con esa idea diciendo para servicio ok bueno aquí estamos de nuevo pero ahora si le voy a tirar un cabo a mi hermano el ramiro porque me dijo oye me ha dejado solo hacer el video este bueno tuvimos que interrumpir porque estaba lloviendo empezó a llover horriblemente y bueno gracias a Dios como siempre acá ha llovido escampa y como vieron la pistola está interesante no él ni conoce mucho de ella no yo no conozco y yo mucho menos ustedes saben que nosotros somos unos viejitos tiratiros pero no somos unos expertos en pistolas ni nada por el estilo así que eso se lo dejo de tarea a ustedes para que nos ayuden en sus comentarios ok porque vos lo de RIC no RIC lo estuvimos probando excelente porque lo que si hicimos fuera de cámara fue que yo particularmente estuve disparando con ella y y y de verdad que está muy buena la pistola está muy buena la pistola para tener los años que tiene y para haberse hecho hace más de imagínate tú 40 años 40 o 50 años 50 años bueno mira mami que todavía estoy dejando la batalla así que quieres algo algo yo le estaba explicando a los hermanos del canal que tiene aquí adelante tiene el grip aquí adelante esto es para poner el dedo evidentemente bueno eso en realidad es para poner el dedo para ponerlo si está disparando y estás parapetado atrás de algún inmueble en realidad es eso esa es la idea bueno yo te voy a hacer una pregunta y ajá que eres experto tirador no yo no yo no tú tiras bien cuando te apoyas en algo eh no porque yo tampoco no yo no creo no me hallo yo no yo no la siento como que está trancada sí no no pero bueno pero bueno ya te digo esa es la intención tengo entendido eh que es para eso y para poner el dedo aunque mucha gente dicen que que eso no es profesional no pero bueno que le podemos decir así que nada amigos nada hermano eh que Dios me los cuide que Dios me los bendiga no olviden chequear abajo en el link si es que llegaste hasta aquí y y te interesan estos pullovers ahí lo vas a poder encontrar algo que quieras agregarle no no que se suscriban al canal que le den dedito para arriba en este video vale demasiado gracias se les quiere nos vemos en el próximo y dedito para arriba y dedito para arriba bye y